Durante las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya, la asociación de bares y cantinas de Guanajuato pudo repuntar sus ventas, sobre todo aquellos que se instalaron en la Plaza de las Ranas durante los conciertos que tuvieron cupo total. Su presidente, Enrique Nieto Acevedo, comentó que en el día de la fiesta de la Presa de la Hoya, el pasado jueves 24 de junio, no se lograron las ventas a comparación de años pasados, esto debido a que la festividad es más familiar, además de que la afluencia de gente no fue la que esperaban. Las fiestas muy bien, creo que no cuidaron tanto las medidas sanitarias, pero muy buenas, sobre todo en la Plaza de las Ranas. La Presa de la Hoya estuvo muy tranquilo, pero también bien. La Presa de la Hoya estuvo muy bajo, ya que más bien fue familiar el evento, qué bueno que haya eventos más familiares, y en la Rana sí hubo venta, pero demasiada aglomeración de gente, pero muy bueno. Esperemos que tienen cuidado con sana distancia, con sus cubrebocas y las medidas. En estos tiempos de pandemia y crisis económica, Nieto Acevedo comentó que cualquier venta es buena, y representa una ventaja para los comercios. Sin embargo, a pesar de que durante los eventos de las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya, las ventas se alzaron, el fin de semana estuvo bajo debido a que llegan más visitantes excursionistas. Ahorita cualquier cosa que abramos aumenta, un peso más es ganancia. Nos fue bien, nos fue mejor que una temporada normal, es lo que te puedo decir. ¿En una temporada normal cuánto venden? No, no podemos saber porque cada lugar es diferente. Puedes vender 5 pesos, luego puedes vender 20, el otro 30, no. Pero en regular, en resumidas condiciones, fue mejor que una temporada normal. ¿Y este fin de semana? Más a la baja. Estuvo lloviendo, estuvo muy tranquilo, entonces nos fue a la baja, yo creo que es por la temporada de lluvias. Fue un 30% de aforo logrado durante el fin de semana para la asociación, cifra que se ha mantenido en esta reactivación económica. No ha disminuido, lo que pasa es que se ha mantenido en un 20, 30% arriba, y hay gente nueva, o sea, está entrando gente, turismo nuevo, mucho turismo pasajero, por llamarlo así, de que viene de León, cercano León, Irapuato, Guadalajara, y se regresa en el mismo día. Pero sí hay incremento en el turismo, hasta ahorita ninguno, seguimos en stand-by, parece ser que Guanajuato Viejo vaya a reabrir en otro local, esperemos que se lleve a cabo. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.